Venimos hablando del escándalo desatado por los alimentos acumulados en los galpones del Ministerio de Desarrollo Social. Y decíamos, el gobierno ya presentó ante el juez Casanelo el plan para distribuir alimentos. ¿Alcanza como explicación? De hecho, en la Cámara de Diputados se están esperando que la Ministra de Explicaciones. La han citado para el próximo martes a la Comisión de Salud y Acción Social. De hecho, estamos en comunicación con el presidente de la Comisión, el diputado de Unión por la Patria, Pablo Yedlin. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Cuál es la pregunta central que quieren hacerle a Peto Velo? En realidad, si bien es verdad que el tema por ahí más llamativo es el tema de por qué no repartían los alimentos que hace seis meses tenían arrumados en los depósitos a punto de que se estaban echando a vencer y hay toneladas que han desaparecido. También es cierto que la duda más grande que tienen las diputadas y diputados de la Comisión tiene que ver con qué políticas alimentarias el gobierno va a tener para futuro. Porque da la sensación de que si no hubiera pasado esto, no se hubieran planteado ninguna política alimentaria en un país que vive en emergencia por ley alimentaria y que ha duplicado la indigencia. Con lo cual, la duda más grande que tenemos no tiene que ver con si los contratos de los rugby eran o no, porque en definitiva eso lo va a investigar la justicia, sino qué va a pasar el mes que viene, el otro mes, cómo van a resolver. La Argentina no merece de ninguna manera y no tiene por qué tener gente que le hace hambre. La Argentina tiene las capacidades, los recursos. La situación del 2001 en la Argentina es muy distinta a la de ahora en cuanto a la potencia de los mecanismos que el Estado tiene para dar respuesta. Hoy contamos con la asignación universal por hijo, por embarazo, la tarjeta alimentar, hay una red social de organizaciones sociales, escolares, que pueden resolver el problema. Es solamente cuestión de organizarse y destinar un mínimo de recursos para que la Argentina no tenga hambre. Y después, por supuesto, todos queremos que la Argentina crezca, que tengamos empleo, que todo se vaya arreglando desde el punto de vista económico, pero en el mientras tanto, sin duda, hay una responsabilidad enorme de este gobierno y no vemos en Sandra Pestobelo, en su equipo, la capacidad y la voluntad de hacer esto. Bueno, queremos escucharla, queremos que explique claramente cómo va a ser ese futuro y que nos cuente también qué pasó en estos meses que no hubo ninguna respuesta de parte del gobierno nacional. Diputado Virginia, lo saluda Virginia Porcelá. Bueno, quería consultarles si en definitiva lo que a un sector de los diputados les choca es que el gobierno haya decidido, en contraposición al gobierno anterior, directamente no comprar alimentos, no distribuir alimentos y hacer simplemente transferencias automáticas. Es de público conocimiento el aumento que ha tenido la tarjeta alimentar, la AUH, creo que el único gasto que aumentó por encima de la inflación. Y el gobierno, más allá de que los diputados sigan con muchas dudas de respecto de cuál es la política social, el gobierno ha repetido insistentemente en que lo único que va a hacer es hacer transferencias para que sean los propios comedores y demás organizaciones los que decidan. ¿A ustedes, en definitiva, no les cierra ese esquema? ¿No les gusta ese esquema? No, no es un tema de gusto. Puede ser, la política la tiene que definir el gobierno nacional y si quieren hacer esa política, lo que pasa es que es absolutamente insuficiente. Nosotros tenemos un gobierno que, en base a la devaluación que generó, tiene el doble de indigentes. La tarjeta alimentar tiene exactamente la misma cantidad de beneficiarios que tenía el año pasado y tenemos hoy el doble de indigentes. Una cosa es decir, yo voy a resolver esto por transferencias directas, sin intermediarios y todo esto que suena muy bien. Y otra cosa es que eso sea efectivo, porque si vos le das a los que ya le venían dando solamente, cuando vos tenés el doble de indigentes en la Argentina, además la tarjeta alimentar no llega a todos los grupos etarios y además no llega a todos los lugares de la Argentina. Hay lugares de la Argentina que no tienen postnet. Entonces vos no podés comprar alimento con una tarjeta cuando vos no tenés postnet y tenés que tener alimento. Bueno, serán las provincias las que en esos lugares den, no hay ningún problema. Lo que queremos es que nos expliquen por qué, por ejemplo, este gobierno decidió de transferir recursos, no alimentos, recursos, a las provincias para comprar alimento para los comedores regulares. Que se hacía cargo a la nación del 70% y hoy se hace cargo de nada de estos recursos. Entonces, no es que nos parece que el método, no, porque no queremos intermediarios, que el problema son los intermediarios. De ninguna manera. Acá hay un abandono de la responsabilidad del Estado Nacional en gente que tiene hambre en la Argentina. Esa es la situación que estamos viviendo. Diputado, todavía no se sabe si la ministra Petovelo irá o no el martes. Ahora, quien sí habló sobre la política del gobierno en materia de alimentos fue anoche el jefe de gabinete, Guisermo Francos. Lo invitamos a escucharlo para que analice lo que dijo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? O por la Cámara, porque yo creo que ahí el Poder Judicial se entromete en un tema que es del Poder Ejecutivo, que es la administración del Estado. Entonces, yo no entiendo, y eso que soy abogado, aunque no soy un constitucionalista, no entiendo esto de que el Poder Judicial le pida o le indique al Ministerio de Capital Humano que en 24 horas tiene que presentar un plan para distribuir alimentos. Para mí son cosas que no... Yo no sé qué es lo que prima ahí en la justicia, tanto en primera instancia como en la Cámara. Por supuesto, esta decisión va a ser apelada a la Corte Suprema. Bueno, diputado, ya escuchábamos. Para el gobierno usted destacaba que era una virtud el hecho de que hubiese habido una causa judicial porque esto permitió conocer lo que pasaba, pero el gobierno dice que es una intromisión de la justicia en la gestión pública. El gobierno tiene que acatar, como todos los ciudadanos argentinos, lo que la justicia diga. Son muy defensores del Poder Judicial y del sistema republicano en la Argentina cuando ellos no son los imputados. En este caso tenemos un escándalo mayúsculo de alimentos que se están descomponiendo en los depósitos mientras la gente tiene hambre. Por otro lado, tenemos un escándalo mayúsculo en contratación de personal a través de un grupo de rugbyers para generar sobresueldos a un grupo de empleados. Y por otro lado tenemos un jefe de gabinete, al que estimo mucho, al señor Franco, que él no entiende lo que dice la justicia porque no es constitucionalista. No importa, no importa, porque acá si todos tendríamos que ser constitucionalistas para hacerle caso a la justicia, no le haría caso a la justicia más que 20, 30 personas en la Argentina. Lo que él tiene que hacer es cumplir con la justicia. La justicia tiene sus motivos y la verdad es que nosotros no estamos en condiciones de negarnos a la justicia. Así que lo que tiene que hacer, Peto Velo, es primero distribuir los alimentos, generar un plan de acción y el motivo de la justicia, yo te lo explico claramente, hay un doble de argentinos que no llegan a la canasta básica alimentaria y no hay ningún plan para ellos, porque no hay un aumento en la cantidad de tarjetas alimentarias. ¿Aumentó el valor? Sí. ¿Alcanza con lo que estamos hablando? No. Porque además de la tarjeta alimentaria, el sistema argentino tenía comedores escolares que han desfinanciado totalmente, comedores de movimientos sociales que han desfinanciado totalmente, y había algo también de reparto de... Yo no necesito que el gobierno nacional compre alimentos, no es el plan. Inclusive no lo hizo, estos alimentos son de la gestión anterior. Lo que necesitamos es que expliquen qué van a hacer con este tema. Porque la Argentina puede tener una crisis económica enorme, pero de ninguna manera justifica que haya un argentino, y sobre todo un niño argentino, que en sus primeros dos años de vida, si no se alimenta bien, que no genera un problema para toda su vida, que pase hambre en la Argentina. Ese fue el objetivo de la UAH, ese fue el objetivo de la Asignación Universal por Embarazo, ese es el objetivo de la tarjeta alimentar, y obviamente que todos estos sistemas debieran ir en disminución en la medida que la Argentina salga adelante. Lo que pasa es que acá, bueno, disiento yo, en creer que estas políticas que lleva este gobierno va a sacarnos adelante, pero ese es un tema mío. Capaz que sucede, pero la verdad no veo que ninguna de las políticas que este gobierno lleva adelante vayan en ese sentido. Mientras tanto, vayan o no en ese sentido, la responsabilidad de la emergencia alimentaria recae sobre Franco, sobre Milley y sobre Petro Médico. Diputado, le agradecemos muchísimo su tiempo, que tenga muy buenos días. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.